Trataremos especialmente sobre el tema de el diezmo y las ofrendas. ¿En qué consiste esto? ¿Para qué sirve? Se debe continuar haciendo, es una cosa del pasado, es actual también. Veremos un poco todo esto según los textos bíblicos. Este tema tendrá una segunda parte, habrá una continuación con las citas de Elena White que hablan precisamente sobre todo esto. Reconozco que son citas que a veces molestan, incluso en ciertos sectores. Y la verdad es que vale la pena mostrarlas, analizarlas, para determinar unas cosas que seguiremos hablando desde aquí. Para empezar por eso me gustaría una vez más hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando sobre tu palabra. Y especialmente en este tema que es tan importante para cada uno de nosotros. Te queremos pedir tu bendición sobre nosotros. Te queremos pedir también que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a captar todo y a seguirte de todo corazón. Perdona todos nuestros pecados. Que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabéis, el tema del diezmo es un tema que a veces es bastante controvertido. Hay denominaciones que no utilizan el diezmo para sufragar los gastos de sus ministros, de sus predicadores. Y hay denominaciones que sí. Estoy hablando de denominaciones cristianas, por supuesto. Vamos a ver para qué sirve el diezmo bíblicamente, en qué consiste. Y veremos también si es necesario que sobre todo nosotros hagamos eso para algo o no. Leamos, antes de nada, el Salmo capítulo 24 y leeremos el versículo 1. Mirad lo que nos dice este texto. ¿Creéis que todo lo que Dios ha hecho le pertenece a él o no? Por coherencia, el pensamiento nuestro ya nos dirige automáticamente a algo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos refiere el salmista aquí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, obviamente, si Dios es el creador, todo le pertenece a él. Incluso nosotros. Todos los bienes que hay en el mundo. Todo el planeta. Todo. Miremos ahora, en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 8, cómo Dios nombra a administradores o mayordomos, por decirlo de algún modo, de los bienes que él ha creado. Salmos 8, versículos del 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Veamos claramente cómo Dios le da todo esto a quién. Al hombre, al ser humano. Él debería ser el mayordomo de toda la creación de Dios. Pero un mayordomo, ¿qué hace? ¿Mira para su amo o mira para él? Un buen mayordomo sabemos que lo que hace es siempre cuidar a la perfección de los bienes de su amo. Hay mayordomos que son muy calificados y son muy buscados a veces por gente de la nobleza. ¿Por qué? Pues sencillamente porque son gente de una gran valía. Y entonces sus dueños, sus jefes, por decirlo de algún modo, confían plenamente en ellos. Porque ellos son dignos de esa confianza. Pero esa es una responsabilidad. Ser mayordomo significa que eres responsable de los bienes de tu señor, de los cuales debes dar cuenta. Busquemos ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y hay algo que debemos recordar. Versículos 17 y 18. ¿Cuántas veces oímos, yo he conseguido esto, yo he hecho lo otro, estas ganancias porque yo soy muy... Todos conseguimos cosas porque Dios quiere. Porque si Dios no pusiese en nosotros ciertas facultades, nosotros no conseguiríamos nada. Y porque él lo permite. Por tanto, no podemos arrogarnos nada. Todo el mundo puede tener más o menos cualidades. Pero Dios es el que permite que nosotros podamos obtener cosas, incluso a veces riquezas. Por su beneplácito, por nada más. No porque nosotros seamos los mejores. Cierto que algunos destacan más que otros en hacer negocios, es verdad. Pero no por esto se deben ensalzar, sino que deben recordar siempre que todo se consigue gracias a Dios. Y retrocedamos un poco más en la Biblia hasta el libro de Levítico, capítulo 27. Vamos a ver cómo el Señor nos dice de que hay una parte de nuestros bienes en particular que él reclama. ¿Cómo? A ver, cuidado. ¿El Señor no reclama parte de nuestros bienes? Uy, muchos dirán, esto a mí ya me suena a que nos quieren hacer rascar el bolsillo porque aquí hay un interés detrás. Esto sucede, muchas personas piensan así. Cuando una denominación, la que sea, les pide un diezmo, una décima parte de lo que ganan, o una ofrenda, automáticamente piensan, uy, esto a alguien se lo mete en el bolsillo y a saber qué hace con ello. Porque claro, casos han habido de corrupciones así, ¿verdad? Vamos a ver por eso, cómo sí el Señor reclama una décima parte para él. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Esto se les dijo ya a los hebreos, de que una décima parte de lo suyo debía ser dedicado a Jehová. Y diréis, bueno, a ver, primero no sé si esto era para antes y esto ya no es para ahora. Hay denominaciones que dicen que esto ya no cuenta. Otros dicen, no, no, es que solo se trataba de dar un diezmo de vinos, de siega, de lo que sea. No se trata de dinero. Pero vamos viendo, o iremos viendo, si la Biblia corrobora lo que esta gente dice o está llevando la contraria a la palabra de Dios. Y otro también se puede preguntar, ¿y Dios? ¿Para qué quiere la décima parte de lo nuestro? Si él está en el cielo y él no necesita de nuestras cosas. Recordemos que cuando estas palabras son escritas, se está dirigiendo a la manutención de una tribu en particular, que era la tribu de Levi, una de las doce tribus, que era la que se dedicaba única y exclusivamente a no tener propiedades, trabajos propios, sino que se dedicaba exclusivamente a trabajar en servicio del resto de las tribus para la palabra de Dios, para los sacrificios, para todos los rituales que se hacían, para tener al pueblo de Dios siempre en sintonía. Esto debe quedarnos muy claro. Era para esto. Si nosotros entramos en el libro de Números, en el capítulo 18, leamos el versículo 21 y veremos para qué precisamente se destinaba este diezmo. Leeremos también el versículo 24. Por lo cual les he dicho, ¿Sabéis, ellos no recibieron tierras como el resto de sus hermanos de tribus? No se les dio nada. Ellos iban a depender exclusivamente del sostén de sus hermanos de tribus. ¿Era justo esto? Es un mandato de Dios. Porque hacía falta que hubiese gente así para mantener la espiritualidad, la congregación, todo. Esto es cosa del pasado. De momento ya vemos que esto ya sucedía y Dios lo requería. Iremos viendo aún más cosas. Pasemos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7 y el versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Han pasado ya muchos y muchos años desde el Antiguo Testamento, desde que se escribieron esas palabras por Moisés. Y él sigue diciendo de que era la forma en que se seguía trabajando en el pueblo de Israel. Esa normativa se seguía cumpliendo. Y miremos otro texto, que se halla en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Aquí el apóstol también nos habla sobre los ancianos que gobiernan bien. ¿Quién eran los ancianos? ¿Los viejos? No. Anciano, obispo, significa lo mismo. Eran la gente que dirigía una congregación, una pequeña iglesia, que normalmente no eran muy grandes en esa época tampoco. Y se dedicaban, ¿a qué? Pues precisamente a gobernar bien su iglesia. Para que no entraran falsas doctrinas, para enseñar a los nuevos, para ayudar espiritualmente en lo que hiciera falta a sus miembros. Este era el papel de los ancianos. Y ya veis, ellos les dice, no pondrás bozal al buey que trilla, recordando un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué quería decir con esto? Pues que los bueyes están trabajando. Mientras iban naciendo, ellos podrían ir comiendo para ir sustentándose. Sustentándose. ¿Y lo equiparaba a quién? Dignos del obrero de su salario. A los ancianos que trabajaban para el ministerio. Por tanto, eran dignos de recibir una aportación de sus hermanos para que esa gran labor pudiese seguir haciéndose. Vamos a ver más cosas. Mateo capítulo 23. Jesús también habló sobre el diezmo. Y hay un momento especial en una conversación donde Jesús dice algo muy concreto. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mirad cómo Jesús estaba recriminando una vez más a los escribas, a los fariseos, y les decía, ¿estáis dando el diezmo de todo? Pero en cambio dejáis de lado lo más importante, que son otras cosas. Cosas espirituales, profundas. La justicia, la misericordia, la fe. Pero Jesús les dice, ¿no deis el diezmo? Les dice, esto es o era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas son necesarias, las dos cosas van juntas. Son palabras de Jesús, y esto está ya en el Nuevo Testamento. Veamos ahora también, en Primera de Corintios, capítulo 9, como el apóstol Pablo también escribe algo, de a qué fines iba dedicado el diezmo, precisamente en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 19. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Quiere decir, ¿quién va a guerrear por sí mismo y ya está? Un soldado forma parte de un ejército, ¿no? Va bajo las órdenes de alguien, recibe un salario de alguien. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ya veis la explicación que da el apóstol Pablo aquí. una referencia clara de que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Pero también da una serie de detalles diciendo de que esto no debe servir de excusa para abusar y que si es necesario, él no pedía nada para que su gloria no fuese manchada. Luego volveremos a hablar sobre este texto un poco más amplio y en detalle. Pero ahora, ya hemos visto de que el diezmo tiene que servir para los que predican el Evangelio. ¿Se refiere esto que a cualquier persona, a cualquier cristiano que predica en su trabajo, donde haga su labor, entre su familia, debe cobrar por eso? ¿No? Esta es la labor de todo cristiano. Pero hay algunos que son los que dan la palabra de un modo abierto las 24 horas del día, si es necesario, para que esto avance y el Evangelio progrese y los hermanos sean sustentados. Es una diferencia que hay que tener en cuenta. Busquemos ahora en el libro de Génesis, capítulo 28, y versículos del 20 al 22. ¿De qué bienes debemos nosotros dar el diezmo? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. De todo. No dice de esto sí, de esto no, de todo. Miremos ahora como también en Génesis en el capítulo 14 y el versículo 20 nos dice algo también al respecto. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abram los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo de Salem. Abram le dio el diezmo de todo. ¿Son ejemplos para nosotros o nosotros hemos de ser distintos? Recordemos que todo lo que está escrito es para nuestra aplicación actual no sólo para el pasado. Vayamos ahora otra vez hasta el libro de los hebreos y busquemos el capítulo 7 y veremos en palabras del apóstol Pablo también lo que nos dice aquí. Versículo 4 Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. El apóstol Pablo está haciendo una referencia a ese episodio del Antiguo Testamento que nosotros hemos leído ahora. Lo da también como una aprobación. Y vayamos ahora hasta el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y el versículo 12. Hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. ¿Recordáis quién dijo estas palabras? Si vosotros miráis un poco atrás probablemente en vuestras Biblias aparecerá un subtítulo que dice parábola del fariseo y el publicano donde un fariseo hace alarde de todas las grandes cosas que él hace que son muy buenas y el publicano se considera que no es digno de nada y sólo dice se propicio a mi pecador lo único que dice en su oración. Pero el publicano estaba haciendo algo que no era incorrecto y para él era un motivo de alabanza propia a sí mismo que claro esto es vergonzoso que se haga así muy penoso pero él daba diezmos en todo porque sabía que así se debía cumplir según la normativa de Dios. y ahora vamos a leer un texto que se halla en el último libro del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías capítulo 3 ¿se puede robar a Dios? ¿a Dios le podemos robar algo? si no llegamos ¿no? ¿le vamos a robar la cartera? ¿le vamos a robar el trono? ¿qué vamos a robarle a Dios? Pensemos un poco ¿cómo se puede robar a Dios? Malaquías 3 versículos 8 y 9 ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado son palabras de Jehová y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado ¿sabéis? en ese tiempo los levitas ya no podían ser sustentados porque el pueblo de Israel había dejado de lado el dar los diezmos y las ofrendas para el sustento de sus ministros y Dios se lo tomaba como que le habían robado directamente a él ¿por qué? porque era su mandato porque él sabía que si había gente que se dedicaba a hacer esta labor la espiritualidad entre su pueblo funcionaría bien si esto se cortaba las cosas cambiarían drásticamente y así fue desde Malaquías hasta los tiempos de Jesús se pasaron cientos de años sin profeta porque Dios no podía estar continuamente alentándolos porque ellos se cerraban y fue necesario que apareciera Juan Bautista y Jesús para que otra vez las cosas volviesen a su lugar mirad si es importante que no robemos a Dios porque nos acusa y nos maldice y esto es muy fuerte ¿verdad? pero veamos como hay bendiciones prometidas y también obligaciones al respecto en el antiguo testamento hay un libro que es el de Nehemias al cual vamos a ir ahora y leer el capítulo 13 donde veremos que no podemos descuidar los diezmos Nehemias capítulo 13 versículos del 10 al 12 encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad entonces reprendí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a los almacenes era una situación una vez más en que el pueblo no quería sustentar sus hermanos a los dirigentes religiosos y automáticamente ¿qué tenían que hacer los dirigentes religiosos? pues ir a sus labores para poderse mantener pero así ¿qué sucedía? que no se podía dar continuamente todo lo que se hacía en el santuario ni la palabra de Dios al pueblo ¿y qué le sucedía entonces al pueblo? automáticamente declive fue necesario que apareciera un reformador como Nehemias para poner otra vez las cosas en su lugar y fue la forma en que el pueblo de Dios volvió a acogerse en sintonía con Dios antes hemos leído solo dos versículos del libro de Malaquías capítulo 3 hemos leído el 8 y el 9 pero démonos cuenta como os he dicho de que no solo son cuestiones de maldición si no haces esto sino que además Malaquías 3 10 que es el versículo que venía después nos decía traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde quizás alguno de vosotros cuando habéis visto título mayordomía cristiana una ventana en medio del cielo que tiene que ver una cosa con otra quizás hubiese sido mejor poner 10 monedas y una aparte de esas 10 dejando 9 otra parte porque es el diezmo de todas las cosas de las ganancias pero cuidado debemos tener presente que sobre todo el diezmo es una cuestión de bendición no de maldición porque es de bendición el texto nos lo dice claramente si nosotros llevamos los diezmos a la casa de Dios que dice el que nos promete os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde es una promesa de Dios las promesas de Dios se pueden reclamar o a Dios no hay que reclamarle nada que creéis si hay que reclamarle a Dios si nosotros hacemos su voluntad queremos seguir lo que él nos dice estamos en pleno derecho de requerirle las promesas que nos da porque para el bien de quien son para que nos ha dado esas promesas sino para nosotros Dios nos saca beneficio ninguno de lo que hagamos nosotros para nada él es muy superior a todo lo que hagamos nosotros no nos necesita para nada pero en cambio sabe que todo lo que hace y lo que nos dice es para nuestro bien ¿por qué creéis que se da esta facultad al pueblo de Dios de tener que dar el diezmo creéis porque solo se mantengan unos y ya está o hay algo que verdaderamente beneficia a quien da el diezmo ¿cuántas veces nosotros tenemos nuestro dinero y somos muy rápidos en gastarlo para nuestros caprichitos pero cuando se trata de hacer avanzar la obra de Dios uff ahora he de rascarme el bolsillo a ver si tengo algo suelto y ya está no se funciona así no debería de funcionarse así Dios dio el diezmo a su pueblo con el propósito de que no seamos tacaños de que pensemos en que lo primordial en esta vida es hacer la obra de Dios para que el Evangelio llegue rápidamente a todo el mundo y Cristo vuelva y esto es algo que tantas veces olvidamos para beneficio nuestro también se dijo que el pueblo de Dios diese su diezmo sabéis hay personas que dicen a ver si esto es una promesa divina dice que abrirá las ventanas del cielo y nos dará uff sabéis hay personas que jamás se atreven a dar su diezmo otros que lo han dado lo dejan de dar y algunos dicen es que ahora cobro tan poco que si doy el diezmo no me va a llegar para nada porque me han subido la luz el agua el no sé qué tal y ahora cobro menos ¿qué hago? los números cuadran no puede ser y olvidamos las promesas de Dios y a veces con lo mismo hacemos es que si dejo de trabajar el sábado pues tampoco me sostendré porque me voy a quedar sin trabajo me van a echar a la calle y no confiamos en las promesas de Dios y las promesas de Dios son para pedírselas reclamárselas y si somos fieles él nos va a recompensar ¿sabéis? yo tengo una experiencia han sido varias y os quisiera contar una de ellas cuando mi padre estaba enfermo con cáncer yo era jovencito tenía unos 17 18 años recuerdo de que yo había buscado trabajo por todos los lugares era un momento también de crisis no como la de ahora pero era difícil conseguir trabajo siendo joven me recurrí todo lo que pude de mi ciudad y más yendo en una bicicleta como pude kilómetros lejos buscando trabajo por todos lados ¿sabéis? llega un momento en que me ofrecen un trabajo me lo ofrecen un conocido bueno una conocida mejor dicho me conocía desde niño jugando en la calle con su hermano y tenía un negocio de una cafetería y recuerdo de que me dijo mira hace falta un lavaplatos tu horario será de tal día a tal día el domingo librarás le dije yo es que soy adventista yo cuando llegue el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol yo no trabajaré ya estamos automáticamente la pareja de ella que era el dueño del local dijo ¿qué dices? pero se encendió en ira de golpe yo no quiero fanatismos no quiero nada de saber de asunto de religiosos ya no te doy el trabajo su compañera le decía pero si mejor trabajador que él no lo tendrás te va a cumplir en todo no por esto ya no quiero pues sabéis en mi casa solo quedaba lo que quedaba en la despensa de la cocina mi madre tenía que cuidar de mi padre estaba sin trabajo mi padre estaba en cama y yo sin trabajo ni dinero no teníamos nada y recuerdo que esa noche me la pasé de rodillas llorando sí pero orando toda la noche y yo le dije a Dios señor he hecho todo lo que tú me has pedido no puedo hacer nada más o actúas tú o qué hago yo te quiero ser fiel es tu promesa pues sabéis esa misma mañana muy temprano me llamaron a la puerta y me dijeron de que tenían un trabajo para mí y no lo fui a buscar yo no lo fui a buscar yo me cogieron en ese trabajo el mismo día y no solo eso sino que además me anticiparon dinero de todo un mes para que me pudiese salir adelante y sabéis se me había pedido una condición piensa que en este trabajo tendrás que mentir eso me dijeron en este trabajo tendrás que mentir yo le dije yo no puedo mentir no puedo ir contra un mandamiento de Dios así como así soy adventista pero es que tú tendrás que coger un teléfono y tendrás muchas polémicas de gente que te va a reclamar cosas tú tienes que darles largas decirles otra cosa que no es para que todo se sustente y era en el hospital de Girona en mantenimiento yo era el que recibía las quejas de todo ese enorme edificio era el administrativo de mantenimiento bueno yo diría que era la víctima de mantenimiento pues yo no tuve necesidad de mentir nunca nunca diciendo las verdades y Dios ayudaba que todo se solucionara y la gente te llegaba a apreciar pero sabéis me quisieron coger incluso diciendo que yo no iba a mentir y sabéis quien me dio el trabajo fue un masón precisamente un masón un caballero Rosacruz que iba a ser mi jefe y del cual gracias a esa edad empecé a conocer a fondo lo que era el asunto de la masonería yo había oído algo a los 14-15 años pero no sabía mucha cosa y él por la amistad me fue contando cosas y pudimos entablar muchos diálogos religiosos y aún seguimos siendo amigos él cree lo suyo yo creo lo mío pero él sabe ya la verdad y a veces sigue diciendo aún será verdad lo que tú dices porque todo lo que está pasando pero bien Dios bendice si nosotros somos fieles y yo no me morí de hambre ni mi madre ni mi padre bueno un año después mi padre sí que falleció por el cáncer pero Dios ayuda Dios no nos deja si somos fieles y sabéis a veces haces números y dices cobro tanto he de pagar tanto ya no llego y encima de dar el diezmo bueno imposible pues os puedo decir que cada vez que he pasado por experiencias de este tipo Dios ha provisto de algún modo especial no me ha fallado nunca y desde aquí quiero instaros a que lo probéis porque Dios ¿qué dice? que lo probemos probadme ahora en esto si nos lo dice él ¿por qué no hemos de creerle? él nos dice traedme probadme abriré y como termina bendición hasta que se vea el bonde no te va a hacer falta nada aunque sea lo indispensable lo tendrás y os puedo garantizar que es verdad miremos otro texto en el libro de números capítulo 18 porque automáticamente se plantea una pregunta los ministros del evangelio reciben diezmos de su congregación vale pero ¿y los ministros del evangelio deben dar también su diezmo a su vez? o ya no números 18 26 nos dice así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda el diezmo de los diezmos ellos también deberían presentar el diezmo los ministros que reciben diezmos también deben presentar su diezmo para que en ellos tampoco caiga la codicia mirad si Dios lo tiene todo bien legislado y vamos a leer un texto más en segunda de Corintios una vez más el apóstol Pablo nos escribe en el capítulo 9 y nos dice algo muy importante poneros un momento en situación ahora he de dar el diezmo ahora quedo yo justo de dinero por dar el diezmo lo doy a regañadientes y si puedo hasta no lo doy mira y si lo doy lo doy pero con una rabia esta es la condición que Dios quiere vamos a ser bendecidos dando el diezmo así mirad lo que nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Dios ama al dador alegre alegre este es el sentimiento que nosotros debemos tener cuando damos los diezmos cuando damos las ofrendas no debe ser no alegría porque cuanto más demos para la obra de Dios más se avanzará y estamos hartos de estar en este mundo estamos hartos de que pasen desgracias estamos hartos de tantas cosas pero bueno el evangelio avanzará por otros lados Dios permite que haya todo el sistema de dinero económico para que su pueblo haga lo que debe hacer y se ponga no en los bienes materiales sino en los espirituales y si veis que algún ministro recibe salario y no hace las cosas como deben ser debéis denunciarlo y debéis decir este señor no es digno de cobrar el diezmo esto se puede hacer sabéis hay una serie de citas de Elena White que hoy no vamos a mostrar aquí pero lo vamos a hacer en la segunda parte de este tema hablando sobre los diezmos y veremos también como llega a decir cosas que no gustan a mucha gente pero que están escritas y son por inspiración divina y están dejadas para que nosotros aprendamos de ciertas situaciones vamos antes de finalizar el tema a pasar unas imágenes por favor podéis apagar la luz de unos cuantos textos bíblicos que vamos a analizar al respecto primero un texto de sacerdotes que enseñan por precio ¿qué quiere decir esto? Miqueas capítulo 3 versículos 11 y 12 nos dice sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo ¿no está Jehová entre nosotros? no vendrá mal sobre nosotros por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque no es exclusivo de estos tiempos que haya sacerdotes pastores ministros del evangelio que estén haciendo su profesión por dinero no porque sientan que deben hacer eso y porque digan en verdad lo que Dios quiere que ellos tienen que decir especialmente en el último tiempo para el pueblo de Dios y para afuera sino que lo hacen para seguir recibiendo un salario y a veces así se callan de decir las cosas que la gente debería huir tanto del pueblo de Dios como de fuera y hay que estar a bien con todo el mundo yo iré cobrando y así ni mis jefes me van a negar que yo siga cobrando y yo seguiré estando tranquilito ¿entendéis? esto no es un invento de ahora esto ya sucedía en esos años pero ya veis si Dios bendecía esta situación para nada porque si los dirigentes hacen cosas y dicen cosas que no se corresponden por miedo a dejar de cobrar su salario la vergüenza de Dios les va a cubrir a ellos aquí tenéis el ejemplo de lo que pasó con Sion con Jerusalén ¿qué va a pasar con la iglesia de Dios? pensemos eso si la mayor parte de los ministros no están haciendo las cosas como deben hacerse ni decir las cosas que hay que decir veamos otro texto el que predica el evangelio viva del evangelio vamos a ver unos cuantos textos bajo este subtítulo Mateo capítulo 10 versículo 10 ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento son palabras de Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar el obrero es digno de su alimento Lucas 10 7 y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paséis de casa en casa si también recibís hospedaje en algún lugar aprended de esto si tenéis que ir a predicar por algún lugar aprended de esto yo recuerdo cuando he ido a algunos otros lugares de España que me han llamado para hacer presentar algunos temas que a veces me he tenido que hospedar donde me han dicho en un sofá en cualquier sitio y me han dado lo que ellos tenían pues ¿qué debemos hacer? decir ah no a mí me pagáis un hotel o no voy no podemos hacer eso nosotros hemos de recibir lo que nos den porque se hace con buena voluntad y nosotros debemos dar la palabra de Dios cueste lo que cueste pero somos dignos de ese salario o no primera de Corintios 9.14 así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio y lo decía un hombre que tuvo que sustentarse haciendo tiendas también porque no recibía siempre un sustento y utilizaba su oficio para mantenerse esto es lo que se corresponde con lo que ahora se llama un ministerio de sostén propio que tiene que hacer cosas para subvivir como puede sobrevivir y si puede ser si recibe su salario pues mejor que mejor salario de diezmos segunda de Corintios 11.8 he despojado otras iglesias decía Pablo recibiendo salario para serviros a vosotros estaba recibiendo salario de otros lugares para ir a dar el testimonio a otros lugares 1 Timoteo 5 17 y 18 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar por la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario por tanto hay personas en este caso se los denomina ancianos que trabajaban para predicar y enseñar y estas personas eran dignas de recibir su salario porque se dedicaban a su congregación y a predicar y antes hemos leído también este texto de primera de Corintios 9 ahora vamos a verlo aún más amplio en su contexto y viendo la explicación en detalle del apóstol Pablo 1 Corintios 9 del 1 en adelante nos dice no soy apóstol no soy libre no he visto a Jesús el Señor nuestro no sois vosotros mi obra en el Señor porque eran su obra en el Señor porque les había dado el Evangelio si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor ¿cuál era su sello de apostolado? pues que ganaba almas para Cristo contra los que me acusan esta es mi defensa ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y cefas? mirad si este detalle es interesante hay gente en alguna religión que ya conocéis súper ampliamente denominada cristiana que los que hacen esta función de obispado no se pueden casar en cambio aquí dice que tenían todo el derecho de estar con la mujer y predicar y ir juntos para hacer esta labor cefas es Pedro Pedro también estaba casado recordemos como Jesús sana la suegra de Pedro o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? digo esto solo como hombre ¿no dice esto también la ley? porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto ¿a qué se está refiriendo? a la predicación del evangelio se está dando el evangelio tiene que haber un fruto si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? tantas veces decimos oh lo espiritual es lo primero ah pero bolsillo que no me lo toquen pues una cosa va unido a la otra porque hemos de vivir comer beber cubrir gastos es lógico si otros participan de este derecho sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo lo soportamos todo no han usado este derecho ni Pablo ni Bernabé se podía reclamar él lo podía reclamar como un derecho y no lo hacía para no poner obstáculos al evangelio de Cristo cuando un ministerio independiente funciona tiene todo el derecho a pedir el diezmo pero en cambio no se reclama venga da diezmos da diezmos porque así no porque a veces para muchos esto es un obstáculo para que el evangelio avance porque dicen uy es que solo quieren dinero ¿entendéis? Pablo ya se había encontrado en esta situación no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio ahora cabría pensar ¿qué entendemos por anunciar el evangelio? ¿no ha habido una verdad presente para cada época? ¿no estamos en el tiempo del fin y hay una verdad presente para la época del fin para llegar a la gente para que despierten y puedan entregarse a Dios? si un ministro no predica esa parte del evangelio por más que predique el resto ese evangelio esa persona realmente debe vivir del evangelio si una persona no anuncia las cosas que están sucediendo lo que tiene que terminar de acontecer y no predica el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que se añade a los otros tres de Apocalipsis 14 ¿tiene derecho a vivir del evangelio? pensaroslo bien pero yo de nada de esto me aprovecharía ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria prefería no cobrar nada de nadie para seguir haciendo su trabajo predicar costará lo que costará pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio cuántos años cuántos años estamos predicando porque sentimos que lo llevamos dentro y es a lo que Dios nos llama y debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad ante Dios y amamos a las almas para que queremos que más personas se entreguen a Dios y es igual si cobras o no hay de mí si no anunciar el evangelio porque cuentas daré a Dios por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada ¿cuál pues es mi galardón? que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio no abusar de mi derecho en el evangelio por derecho podría recibir él pero él no quería abusar él quería predicar por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos ya lo veis él se hacía dependiendo de la persona que tuviera a su lado se ponía a su nivel ¿para qué? teniendo muy claros sus principios dar el evangelio y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? antes no ganaban uno y el segundo medalla de plata y el tercero de bronce antes ganaba uno que se llevaba la corona de laurel y se acabó el resto perdían corred de tal manera que lo obtengáis ese premio todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible ¿cuál es? la vida eterna así que yo de esta manera corro no como a la aventura correr por correr de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado y algunos dirán ah entonces nos hemos de mortificar hemos de golpear nuestro cuerpo ah pam pam porque si no uff me voy a enaltecer no está haciendo una simbología él se humilla en todo para que no sea eliminado por Dios porque él su función es vivir para dar el evangelio pues nosotros vamos a terminar el tema hoy aquí ya veis que la continuación va a ser las citas de Elena Guay sobre diezmos y ofrendas y veréis que están extraídas algunas de libros que todos conocéis que están traducidos al español y otros que aparecen en colecciones privadas que no están publicados normalmente en español pero que da detalles impresionantes y que nosotros debemos conocer y analizar para ver si realmente lo que a veces nos dicen desde ciertos púlpitos es correcto o no es bien terminamos nosotros aquí y creo que debe quedarnos muy claro que tenemos una responsabilidad ante el prójimo y también ante Dios nos ha hecho mayordomos de todo y nos pide los diezmos para que la obra avance para que más personas se dediquen exclusivamente a dar el evangelio a vivir de dar el evangelio a los demás para que más personas puedan ser salvas y este es el principio básico del diezmo si nosotros no recordamos esto a la hora de dar los diezmos no vale la pena ni que los demos darlos porque es una costumbre es una tradición no vamos bien debemos tener claro que el diezmo es para un objetivo y el que lo recibe debe tener claro que el diezmo lo recibe porque debe vivir para el evangelio de todas todas que Dios nos ayude a ello me gustaría terminar una vez más con una oración Padre te damos gracias Señor porque tú en tu palabra nos dejas las cosas muy claras tantas veces nosotros nuestro egoísmo nos puede tantas veces pensamos que todas las cosas las conseguimos porque somos los mejores en algo humillanos Señor humillanos Señor porque lo que necesitamos reconocer es que no somos nada sin ti y que nuestro objetivo en esta vida es ver a cada persona que está a nuestro alrededor como un candidato al cielo y al cual debemos darle el evangelio seamos ministros o no seamos ministros del evangelio sencillamente como cristianos pero ayuda a los ministros del evangelio a decir las cosas que hay que decir a no callarse caiga quien caiga y cueste lo que cueste y ayúdenos a ser fieles en dar el último mensaje de amonestación a este mundo y a sustentar a los hermanos en la fe que como frutos van saliendo de esta labor bendícenos Señor bendice nuestro ministerio y bendice a tu iglesia perdona nuestros pecados que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén